Amigos, vamos a romper nuevamente nuestro récord en Infinity Tower, dale like, suscríbete a la campanita, empezamos El máximo que hicimos a nosotros, vamos a saber cuál es, da un segundo La gente, al 175 llegó la gente, el más bajo cuánto? 168 La gente está repicada, y se puede ver el DPS acá, no sabía Ah, pero va, no sabía amigos que había un dummy acá, amigo no sabía que había un dummy Bien, a ver, ¿cuántos somos DPS? 100 millones, 270 millones, 300 ¿Es mucho o es poco amigos? ¿Es mucho o es poco? A ver 800, 1 billón amigos, increíble Grax, 2 billones, es épico, es épico amigos Está muy bien, 3 billones, no está nada mal, no sé a mí la gente de ustedes cuánto Cuánto hacen DPS, pero bueno, está bien El máximo nuestro, 140 Eh, a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver amigos A ver, hasta dónde llegamos, ¿sí? 141 Vamos, 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 vamos Bien, 141 Empezamos a matar a todos acá Igual matamos rápido, mirá Nada, amigos, somos unos cracks, eh Somos muy buenos, eh O no Ahí va, ahora sí Poder por ahí, bien, lo matamos Eh, 141 Yo con llegar al 160 169 era el, 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 el más bajo, ¿no? Eh, no estamos tan lejos igual, eh Va, hay que pasar al 150, ¿no? Hay que pasar al 150, pero no creo que estemos tan lejos Me hago 10 billones, amigo, de DPS Igual, ojo Si nos comemos una poción de daño Haríamos más Me voy a comprar poción de daño Si me como una poción de daño, haríamos más Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, amigos Yo creo que sí A ver En los comentarios, ¿cuál es su ronda máxima? Uh No, y este Y este Es una Y este Es una fruta, amigo ¿Qué pasa? Otra fruta Increíble, amigo Full picado Bien Eh, 25 billones Ojo que capaz que llamo hasta el 150 Nada más, eh Ojo que está difícil, eh Capaz que llamo hasta el 150 No sé No sé, no sé, eh El boss igual a él le estamos matando, mira Eh 52 billones Bien Ahí matamos Igual cuando todos le ponemos a la máquina Seguramente lo matemos Pero Ahí está Todos a la máquina Mira La bajamos al toque, la máquina Sí, sí Ahí está, bien 143, amigos 143 Mirá como una poción de daño, me parece Para el récord Y después lo último Lo que sobre de daño Lo hacemos ¿Cómo es? Lo hacemos Raid Para aprovechar lo que es el daño, ¿no? Ya que sabemos que la raid la hacemos Con poción de daño Entonces lo utilizamos para eso Otra es la máquina ¿Cuándo tiene la máquina? Una banda, ¿no? Sí Tiene un montón 100 billones Eh Ahí está Por lo menos le estamos poniendo ahí a la máquina 138 billones 142 billones Tiene lo que es Uy, esperen Le sacamos una banda, eh Le sacamos una banda, amigos Bien Ahí está Matamos a la fruta esta Blue egg Huevo azul Igual está pegando re poco El El boss Pero estamos bien, estamos bien, amigos Estamos bien, eh Estamos, mira Casi por matar lo que es la máquina Y llegar a la 140 Amigos Piso 149 Estamos, eh Hace rato Eh Vamos, amigos A pasar a la 150 Bien, amigos Récord, eh Primer récord Eh No me está costando tanto, la verdad Bueno, ¿tiene cuánto de vida? 300 de billones Bueno, hasta Pasa que ya si tiene un trillón Ya se me complica Ya con trillón se me complica, amigos Pero bueno, se confía, amigos Se confía Se confía A ver qué me va a dar En el piso 150 Obviamente, amigos Si me da gemas Voy a comprarme lo que es una poción, eh O la guardo No sé Es que más lejos no creo que llegue Más lejos, amigos No creo que llegue Vamos a ver Eh 100 billones, amigos Le queda de vida Le quedan 50 segundos Igual, eh Al siguiente No llego Al 160 No mato Pero no sé cómo hace la gente Mío Cómo va a dar la gente Para poder matarlo Capaz que, bueno Debe tener mucho Doble No sé Super cofre ¿Cómo que no? Ay, tengo que matar Todavía al 150 Ala Recién ahora La 150 Un trillón Recién ahora Es el Recién ahora Es el jefe, amigo No me la conté No me la conté No me la conté No sea malo Amigos Dos segundos Morimos Eh A ver ¿Qué hacer En este caso? ¿Me puedo comprar una poción de daño? Perdón, eh 13 Chao Me la como Ahora funciona, ¿no? Me la comí Me la comí, eh Bueno, sí Ahora lo pasamos No, no No me puedo Quedar en la 150 No me puedo Quedar en la 150 Amigo, dale Soy re No llegué A uno No puedo Competar ni uno Soy malísimo, amigo No, somos buenísimos Somos buenísimos 150 Me va a dar una poción de look Amigos Increíble Bien Ahora Debemos pasarlo Deberíamos pasarlo Amigos A ver 150 Y matamos más rápido Sí Más rápido Matamos Funciona la poción de daño Dentro de la torre, ¿no? Ya veo que no Y me comí la poción al dope Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, amigos A ver Sí, sí Funciona Funciona Bueno A ver Esperemos, amigos Que Que lo pongo a matar rápido Si no lo mató Si no Sí, funciona Se mata Se mata Tranquilos, amigos Tranquilos Cracks Bueno, gente Parece que hasta acá llegamos, eh 158 Eh No creo que me dé el tiempo Para matar Al boss Hemos Igual le hemos llegado Bastante lejos, eh Me voy conforme, amigos Me voy conforme Porque vamos a llegar a 159 Eh La anterior la terminé con 14 segundos Así que Obviamente Probablemente No No lleguemos a No lleguemos a matar A lo que es el boss Pero bueno Bastante bien, amigos Bueno No sé, amigos Si estoy en los comentarios Hasta donde han llegado Pero me parece Buen número, eh 158 Sabiendo que 10 niveles más Está el top 100 Y eso que A mí me faltan Tropas buenas Me falta No pude conseguir Nunca celestial Nunca pude conseguir Black hole Entonces Digamos No tengo ninguno Que sea black hole Celestial Estamos bien A ver Dentro de todo Podríamos estar mejor, ¿no? Pero bueno No está nada mal No está nada mal, amigos Eh Así que bueno 38 segundos Me estoy por morir ¿Cuánto le queda de vida? Le queda 128 Oh, bueno, bueno No, no Pa' que lo matamos, eh Esperá que lo matamos, amigos Esperá que lo matamos ¡Lo maté! Increíble Bueno, amigos Espero que te haya gustado Lo que es el video Lo creamos mucho Entonces, en el siguiente video Adiós, guapos